Uno se trata de una creación de una oficina para los derechos del inquilino. Esto tiene que ver con generar un espacio dentro de la organización municipal que podría estar en el área de desarrollo económico junto con la oficina de defensa del consumidor donde se pueda generar una instancia convocando a todas las partes, es decir, a las cámaras inmobiliarias, a organizaciones representantes de inquilinos, de consumidores y demás para tratar esta grave temática o esta temática tan elegida como es el de la acceso a la vivienda a través de contratos de locación, de alquiler y poder fijar pautas o formas en común, reglas entre todos consensuadas que surjan en nuestra ciudad, sobre todo en el tema que a veces se dan abusos de garantías o de plazos o de algunas cosas y que creo y estoy convencida que hay una actividad muy interesante actualmente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Hay un grupo que está trabajando mucho en la ciudad y está queriendo regularizar mucho, formalizar mucho su actividad. Entonces me parece que también es insuficiente eso y hay que acompañarlo y también buscarle una mirada para que dejemos de tener algunos contratos aislados que existen y que son muy abusivos y podamos generar instancias de mediación, instancias de regulación de esos derechos. Así que apunta un poco a dar alguna herramienta para todos aquellos que alquilan, digamos, que puedan tener una opción a dónde recurrir para saber si su contrato está bien o no está bien, como tener una instancia de mediación con las distintas inmobiliarias. Es un proyecto, Helio, esto vamos a... seguramente, bueno, yo ahora no voy a hacer, pero se hará la expresión del caso con todas las entidades. Claro, claro. Estos proyectos no salen de una semana a una. No, no, sí, seguro. Se discuten, se queda abierto a debate para que todos puedan aportar. Lo venimos procesando desde hace largo rato, de que algo teníamos que hacer con el tema de los alquileres en Villa Constitución. Y por el otro lado, también, el otro proyecto que presenté justamente tiene que ver con una ley, una modificación en la ley de alquileres, es decir, hoy en día está en el Código Civil y Comercial. Tiene media sanción la ley y le pedimos al Congreso que la termine formalizar, donde hay pautas incluso más beneficiosas para los locatarios. Entonces, en los tiempos económicos que corren, tener alguna previsibilidad y algunas reglas claras en materia de alquileres, en toda la historia, siempre ha sido clave para la organización de las sociedades. No, no, sí, seguro. La Oficina para Defensa de los Derechos de los Inquilinos, así se va a llamar, ¿cuál es la idea? ¿Va a tener alguna sede en la municipalidad, en el consejo? Mirá, lo que nosotros proponemos, que hasta ahora, digamos, es una propuesta y un proyecto, es en el área de desarrollo económico de la municipalidad, que sería a cargo hoy de Diego Martín, con Diego que hemos conversado, y con Carlos Alegre también, muchísimo este tema. Ahí, dentro de ese ámbito, también hoy funciona la oficina de Derecho Consumidor, y entonces se pueden funcionar las dos tranquilamente. No implica eso crear un cargo en sí mismo, sino que a lo mejor se puede hacer una reestructuración de personal, eso se creará después a su setor de reglamentación, pero darle un impulso desde lo económico de nuestra ciudad. Sabemos que viene trabajando esa área intensamente con todos los sectores, tanto con los bancos, con los empresarios de nuestra ciudad, con las cines, ahora con, el otro día vi con el monopributo social, es decir, es una área que tiene gran impulso y que en materia de vivienda también podría trabajar en ese sentido. Perfecto, perfecto. Estaremos ampliando porque me parece interesantísimo por la cantidad, cantidad de gente que alquila en Villa Constitución y viene a acompañar o por lo menos a esclarecer distintas situaciones que se producen y que muchas veces el inquilino no lo sabe, ¿no? Sí, como una primera instancia de acercamiento, después, bueno, hay muchas cuestiones que de la buena voluntad y la mera extensión no se pueden hablar y terminan en la justicia, pero bueno, tiene que ver con prever conflictos, tiene que ver con fijar reglas claras, pero sobre todo, bueno, ponemos a consideración esta propuesta que nos parece interesante para que los demás espacios políticos y los demás sectores involucrados en la temática también aporten más. Gracias.